Miren chicas, yo no me tuve que ir de México Como las otras que dejan México por buscarse un extranjero Y todavía lo mantienen y le hacen de comida Y aquí tengo mi filipino en casita Que me está preparando mis quesadillitas Como a mi me gusta Ya vieron al filipino se volvió un grosero Saluda a la cámara filipino ¿Qué te parece México y su comida? ¡Fabio, Lupino! Soy mandilón ¿Cómo se dice? Eres el mejor mandilón Mira, está cocinando ¡Ay, qué rico! ¿Se vieron? Que sí se puede tener en México un marido extranjero Y no tenemos que ir a otro país Buscando la masa cuarta Hola, mi amor Está enojado, está enojado Sí que sabe cocinar Hola, cielo Hola Hola ¿Qué es lo más como el viejo? Mmm Ricas y deliciosas ¡Qué satillas! ¿Ya van a calentar nada más? ¿Cómo se dice? Bueno, por fin ya comienza ¿Eres filipino? ¿Japonés? ¿Coreano? ¿O lo dejas a la... A lo que el público decida? Gracias, mi vida Gracias ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!